El presidente está mirando gran hermano. La pregunta que se impone, que yo tengo acá, con buena leche, con buena fe, es... El presidente, ¿está bien? Es la misma imagen para mí que nos genera este presidente de la nación, ocupándose de gran hermano, mientras en Argentina, como decía recién Eduardo, tres de cada cuatro chicos no comen todos los días. Este dato. ¿Sí? Tres de cada cuatro. De vuelta, la mitad de los jóvenes en Argentina son pobres. Pobres, la mitad. Pero la portavoz, poneme el tuit del gobierno nacional, pierde tiempo en la casa del gran hermano. A ver qué genera tanta preocupación en el presidente este comentario. Alfa, mirá. Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Yo Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de besos. O sea, lo conozco muy bien, Alberto. Este comentario en gran hermano motivó todo el quilombo. Que la portavoz del gobierno salga a decir, ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable. Por lo que solicitamos a Telefe, a Gran Hermano y al participante alfa que se retracten y cesen en esta actitud agraviante. Serruti, yo le hago una pregunta con buena fe, con buena intención, en serio. Una persona, primero, una persona decente y honesta hace una fiestita en la Quinta de Olivos mientras se encierra a toda la población. ¿Recordá esto? Que fiestita, ¿no? Maestro, una persona decente y honesta, como dice Serruti, que es Alberto, ¿no? Suspende toda su agenda oficial para ir a ver a Milagro Sala, la delincuente condenada. La misma Milagro Sala que, como nos contó la Nata, ahora seguimos charlando con la Nata, hizo 80 viajes al exterior haciéndole llevar, ¿cuánto era? 10 mil dólares por viaje a los 10, 15 tipos que llevaba. Eso lo contó Jorge. La misma Milagro Sala que sacó el país con ese mecanismo trucho, creo que 10 millones de dólares. Pero insisto, portavoz Serruti, usted dice que Fernández es una persona decente y honesta. Una persona decente y honesta. Piensa así la vida, te pido, por favor, escuchá esto, mirá. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata por toda la paratología, la medicación. Eso es íncito al ser humano, la búsqueda de la eternidad. Sí, que es comentario horrible, horrible. Una visión economicista sobre la salud, sobre los jubilados, sobre la vida. Tener jubilados que vivan más tiempo cuesta caro, ¿no? El viejo como una cosa que debe ser mantenida. Raro, ¿no? Un poco retorcido, un poco perverso. Pero en fin, acá el tema de fondos son las prioridades del gobierno, muchachos. Este año vamos a tener la mayor inflación de las últimas tres décadas. De los últimos 30 años. Vamos a cerrar este año con más de 100% de inflación anual. Una familia necesita 240.000 pesos por mes para ser clase media. Pero el tema es gran hermano. El presidente está mirando gran hermano. Entonces la pregunta que se impone, que yo tengo acá, con buena leche, con buena fe, es... El presidente, ¿está bien? Hoy un joven en Argentina no se puede comprar un iPhone. Un iPhone. Esto salió ayer. Argentina tiene el peor índice iPhone del mundo. Un argentino promedio necesita trabajar 180 días para poder comprarse un iPhone 14. No importa el iPhone. Es un tema aspiracional. Son bienes aspiracionales de la clase media. Vos imaginate si ese mismo joven quiere comprarse un monoambiente de 80.000 dólares en Buenos Aires. Son 24 millones de pesos. Ese joven que gana, ponele, 100.000 pesos por mes, con suerte, tiene que trabajar 240 meses para comprarse un departamento de un ambiente, suponiendo que ahorra todo el dinero que recibe. O sea, 240 meses son 20 años. 20 años. Pero gran hermano. Ah, pero gran hermano. ¿Cómo termina la historia de ese pibe? Así. Igual puede ser lo más malo, volver y bueno, y seguir acá. Piel de gallina, pero para mal, ¿no? Mirá, Argentina en datos, cierro y voy con Jorge, que debe estar esperando. La inmigración argentina en España alcanzó a casi 33.000 personas el año pasado. El nivel más alto en los últimos 14 años. Sin considerar pasaporte europeo y todo eso, ¿no? 18% más que los venezolanos. Entonces, un presidente decente y honesto debería estar ocupándose de esto, de esto. Y de ninguna manera de la pelotudez del gran hermano. No es ese mi problema. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. Muchas gracias. Gracias.